En realidad Sé que te estoy, sé que te estoy Mediendo tanto Es la verdad y te diré Que sin tu amor Me causas penas Me causas llanto Ven junto a mí Que con un beso Suenan nuestros corazones Y ante el altar Yo te diré que me perdones Tantos errores Tantos errores Cuando te siento cerca de mi corazón Parece ser Que apenas nos estamos entendiendo Y quiero verte Y quiero verte Junto a mí Ven junto a mí Ven junto a mí Tantos errores Cuando te siento Cuando te siento cerca de mi corazón Parece ser Parece ser Que apenas nos estamos conociendo Y quiero verte Y quiero verte Junto a mí Te amo 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 a mí Tantos errores